Este martes se desarrolló el segundo encuentro de diálogos culturales de invierno 2014, un espacio creado para promover el debate en diversos temas culturales, al cual asisten invitados nacionales e internacionales, quienes exponen desde diversos puntos de vista los ejes temáticos de cada temporada. Consideramos que sociedades nuevas no pueden nacer con ideas viejas, que es necesario un imaginario colectivo diferente para ser verdaderamente, como dijera nuestro presidente en su discurso de toma de posesión, dijo él, una sociedad justa, libre y sin miedo. Yo creo que para eso se requiere un cambio cultural. Ignacio Ramonet, experto en geopolítica, expuso en qué medida se ve la necesidad de desarrollar una pluralidad mediática desarrollando los medios públicos y comunitarios, frente a los medios privados, quienes según él son los que actualmente tienen una posición hegemónica en casi todos los países. La idea de que la democracia no es solo la posibilidad de elegir entre diferentes programas políticos, sino también debe ser la posibilidad de elegir entre diferentes propuestas mediáticas, diferentes propuestas de análisis de una situación. Y no puede haber democracia mediática si el 80 o el 90% del conjunto de los medios, en radio, prensa, televisión, internet, está dominado por un grupo o por un pequeño grupo de actores y de empresas privadas. Por su parte, el filósofo salvadoreño Luis Alvarenca hizo una relación de la evolución de figuras sociales que han sido vistas como la encarnación del mal. Es como desde el poder, o desde los poderes, tanto a través de los medios como a través de diferentes dispositivos culturales, se conforman figuras sociales que son como la encarnación del mal. En el pasado, en el contexto de la guerra contra insurgencia, esta encarnación del mal era el comunismo y sus diferentes encarnaciones. Los curas revoltosos, los maestros organizados, los delinquentes terroristas, los comunistas, y ahora se ha pasado a una construcción distinta, ¿no? A una encarnación del mal, o varias encarnaciones del mal, quizás siendo la más prominente, la vinculada a las pandillas, las mujeres que abortan, los transexuales, los homosexuales, los drogadictos, los que piensan distinto. Entonces, la propuesta es pasar a superar este pánico social y a buscar mecanismos de diálogo, de acercamiento, de entendimiento con quienes históricamente son excluidos y son desorganizados. El auditorio de la Universidad de El Salvador se llenó de participantes que atrajo a interesados de distintos sectores de la sociedad. Lo que me motiva es conocer respecto al tema de la cultura, cómo interactúa con los medios de comunicación, cómo se encuentra en la actualidad en medio de todo este sistema globalizado. Por ejemplo, pensar de cómo un medio de comunicación puede influir sobre el pensamiento de todas las masas a nivel mundial y cómo se pueden modificar muchos, digamos, temas que son muy relevantes, sobre problemas sociales, económicos y aspectos culturales que nos atañen a muchos, sobre todo jóvenes. Los diálogos continuarán el próximo martes a las 5 de la tarde en la Universidad de El Salvador. La entrada es gratis para quienes quieran participar en estas ponencias que tienen como eje central cultura y medios de comunicación social.